Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a jugar como Superman O como en este juego se llama Super Hombre Solo tiene 3 habilidades XD Se volvió arena Mata al Hombre de Arena Les quiero proponer algo, cada suscriptor Que suba Tengo que subir un video Osea, un suscriptor Subo un video Si no gano suscriptores Pues no subo video Y si es la primera vez que Creo que es la primera vez Que pido que se suscriban Que me hizo, que me hizo, que me hizo Que onda, que onda, que onda Ay dios Tor, 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 tor Tor No, porque yo, porque yo Atacalo Superman Retira la táctica Muchachos Retira la táctica Muchachos Retira la táctica Bueno Hoy La última vez que vi Tenia Creo que 187 Entonces Creo que Tendría que subir Ah no Ah no Ah no La última vez que No, la última vez que vi que tenia Serian 188 Entonces hoy tendria que subir Dos videos Y este es uno de ellos Y este es uno de ellos Y este es uno de ellos Voy por Batman Voy por Batman Voy por Batman No me esta gustando mucho jugar con Superman eh Me gusto Superman Te chafa ¿Y ese? ¿Quién eres? Ah ya Iron Man Ah Creo que si no iba a cambiarte de superhéroe A ver No hemos sido ninguno Ya se que me falta Que fue hecho verde Pero creo que nos vamos a asaltar A ver Creo que Harald Kun Es de DC Creo que Bueno Esta Harley Quinn El señor frio Es fantapajaros Pero Vamos a jugar como Harley Quinn Ala tengo una pistola XD Volteret ¿Qué es esto? No Ah Ya Hie entender El cooldown Venis Superman Va, vení, 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 casi mató a Superman a pistolazos, hay que práctico... ...vamos por ese ��... guau 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 viu guerra pistola sos mijo guerra pistola acabo de matar a deadpull Porque soy Doctor Octopus Granada táctica Toma la batazo Le di un batazo Pistolazo, pistolazo Ala, y ese salto Toma ya Dejado de matar La Black Panther Un Tyler McQueen Está chido, está chido de jugar Es divertido de jugar Y mi pistola ¿Qué onda? Ah, es que puedo cambiar por el bate y por la pistola Ah, pero ahora ¿Y dónde guardo mi pistola? Pistolazo, pistolazo Asaltado Fuiste asaltado Por Noob Vamos a ponerle una granada ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Desapareció? Balazo, balazo, balazo Toma la batazo Oye, está chida la Harley Quinn, eh Está chetada ¿Qué onda? Tu rayito, mijo Tu rayito, mijo Baja, baja Ahí está Tomala Tomala Oye, está chetada ¿Qué onda? Tomala, tomala, tomala Tomala, tomala Tomala, tomala Tomala, tomala Tomala, tomala Nah, porque yo... No, 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 no. No. Sip! 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 Te Gemáteste Mapaste見 MÁTEA BATMAN LET'S GOOO Arme Kito respeta 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 Respeto Eso, huye, 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 huye. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Harley Quinn rata, otra Harley Quinn rata. Me están copiando el personaje. Me están copiando el personaje. Creo que este video durará el número prohibido. O sea, 12 más 1, mijos. Ya sé que he pasado de moda, pero... Sé que algunos lo siguen haciendo para que no me trolleen. Hay que tener precauciones. ¿Cuántas kills llevo? Llevo 11. Si hago 4... 4 más y despido el video. ¿Y por qué yo no me voy al... A la... A la... ¿Cuándo se llama? La Estatua de la Libertad. Usaría usarlo Kendo. Pero... Pero como no sé editar. Y me da flojera editar. Pues... No lo hago. Sé que mis videos son flojos, pero... Les pongo esfuerzo. Un poquito esfuerzo. Hayos Dead Bulls. Hay batalla de Dead Bulls. ¿Y yo qué te hice? ¿Y yo qué te hice? Fuchi caca. Fuchi caca. ¡Ah! Segunda vez que muero. Harley Quinn. Yo tendría que jugar con Superman, pero... No me gustó. Está chafa. Ení, Doctor Octopus. Ení, ení, vení, 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 vení. Granada. Ya te la sabes. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¡Ah! Fulpetateado. Fulpetateado. Vení, Ultron. Vení. Vení. No puedo contra ti. No seas cobarde. 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 ¡Cobarde! Te voy a matrear en tus ultrones porque sí. ¡Ojo! ¡Hol, hol, 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 hol! ¡Hol, hol, 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 hol! ¡Hol, hol, 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 hol! y yo por qué maldito xd me van a junar admito fui admito yo admito voy a hacer creo que este video va a ser mas divertido que el anterior tomala lo mate si lo mate dos kills y despido el video uy dios madre mía willy madre mía willy madre mía willy madre mía willy que falta de respeto madre que falta de respeto madre mía willy Que falta de respeto ¿Y tú qué? ¿Y tú qué, mijo? ¿Tú qué? Chale No quiero que ese video dure mucho Y está durando mucho Batman, 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 Batsy, te mato de nuevo ¿Y qué me...? Maldito Batsy Maldito Batsy, que huye, que huyes, que huyes Ay, Dios, qué ratas, Dios No se puede todos contra mí Qué ratas No se puede todos contra mí, eh Voy a buscarlo con esta chetada, eh Me gustó Gusto jugar Creo que el único ataque malo La voltereta, voltereta Pau, pau, pau Me acabo de ver todas las de Batman O sea, ya le me empecé a ver Digo, hace... creo que... Hace tres días ¿Qué? ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? ¿Quién eres tú? Estor 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 Tómala Te tenía una trampa, Thor Creo que han pasado muchas cosas interesantes en este video Ese sí va a estar interesante No, ¿cuál otro? A ver, ¿cuántas kills me faltan? Creo que ya una, ¿no? Ah, no, pues ya Oye, voy a despedir el video Vamos allá Vamos a esos arbustos para despedir el video ¿Qué es ahí? Daddy Lynx Monster No speak English No sé inglés Estudio en una escuela pública Porque soy de Latinoamérica Aunque está de color blanco XD Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Por favor, veanlo completo Yo soy Lastplayer Y me despido de este video Y me despido de este video